Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Nada más para comentarles cómo van a trabajar su examen de ciclo 1 y ciclo 2 de Historia. Lo van a trabajar en equipos, ¿sí? En equipos se van a apoyar para contestarlo en equipos de dos personitas. Entonces, ustedes se van a reunir ya sea por Meet, por WhatsApp, por Zoom o por la red que ustedes deciden para ayudarse en equipo a contestar el examen de Historia, ¿sale? Entonces, el primer equipo es Luis, Luis Fernando y Justin, Suri y Victoria. Miren, aquí tengo los abatalinguas, ¿eh? Por abatalinguas. José Carlos y Eric, Fátima y Sofi, Mariana y Jaret, Fernanda y Ashley, Paloma y Frida, bueno, las dos Fridas juntas, Carol y Lu, Jonathan y Santiago, Regina y Ángela, Brian y Carlos y Paulina y Andrés, ¿sale? De esa manera, los dos se van a estar apoyando para resolver su examen de Historia, ciclo 1 y ciclo 2. Recuerdenlo, chicos, ¿eh? Bueno, que estén muy bien, ya saben que me tienen que subir las evidencias al uso, ¿sale? Adiós, que estén bien, chaparros.